El máximo galardón individual entregado por la FIFA ha sido finalmente para Robert Lewandowski. El polaco se lleva el premio de vez como el mejor jugador del mundo del año 2021, contradiciendo así al balón de oro entregado por France Football el pasado mes de diciembre que se lo llevó Leo Messi. En una gala virtual la FIFA entregó el premio al polaco quien se encontraba acompañado desde Alemania donde recibió el trofeo al mejor jugador. Finalmente la FIFA el máximo organismo rector del fútbol ha sido el encargado de hacer justicia con el polaco. El mundo del fútbol lo reconocía como el mejor del mundo en la actualidad y la FIFA así se lo ha hecho saber este día lunes con el de vez. Asimismo se premió a Cristiano Ronaldo por convertirse en el máximo goleador histórico en el mundo del fútbol. El uso dijo presente en la sala donde se realizó el evento y la transmisión cerró justamente con Cristiano recibiendo un nuevo galardón para su vitrina. El premio a la mejor jugadora del mundo se lo repitió con Alexia Putelas. El mejor portero se lo llevó Mendy del Chelsea. El mejor entrenador también es del Chelsea y quien más sino el alemán Thomas Tuchel, ganador de la UEFA Champions League el año pasado. La FIFA también eligió el once ideal de los mejores jugadores del mundo en su posición. Así quedó la alineación con Donnarumma en la portería, Díaz, Bonucci y Alaba en la defensa, Kanté, Jorginho y Kevin De Bruyne en la media para dejar cuatro hombres en punta. Messi, Robert Lewandowski, Arlene Haaland y Cristiano Ronaldo. Un poquito ofensivo el once ideal de la FIFA, ¿no les parece?